Hola, soy ObiJuan. Este es el vídeo 1 de la sesión 3 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Hay dos operaciones que vamos a utilizar muchísimo, que ya las conocemos, que son la inicialización de registros. Muchas veces tenemos que inicializar registros y eso ya sabemos cómo se hace, lo hacemos con la instrucción de suma inmediata. Así si, por ejemplo, queremos inicializar el registro 5 con un valor, por ejemplo, 30, pues lo hacemos con la instrucción addi y depositamos en el registro x5 lo que hay en el registro x0, que siempre es 0, y ponemos aquí el valor que queremos utilizar para inicializar, por ejemplo, 30. Esta instrucción, en realidad, lo que está haciendo es que hace que x5 sea igual a 30. Pues bien, esto, en realidad, semánticamente, esta es una operación diferente, es una operación de asignación, mientras que esta es una operación de suma entre un registro y un valor inmediato. Y hacemos la trampa esta al registro 0 para poder hacer la asignación. Bueno, como resulta que esta operación es tan común, se ha definido lo que se llama una pseudo-instrucción, que es una instrucción que nos permite hacer esta asignación. Así, en vez de utilizar la instrucción addi, vamos a utilizar la pseudo-instrucción li, que es de cargar un valor inmediato en el registro x5, le vamos a cargar el valor 30. Esta instrucción es equivalente, lo pongo aquí arriba, a x5 es igual a 30. Y fijaros que el orden es el mismo. Aquí está el registro destino, que coincide con el de aquí abajo, y este es el valor origen, el que queremos inicializar, que es 30. Pero lo ponemos de esta manera. Vamos a ver este programa la pinta que tiene. Lo ensamblamos, vemos aquí el segmento de código, y nos fijamos aquí en la parte, en la columna de la derecha que pone fuente, aquí están el código fuente, las instrucciones originales en ensamblador. Nos fijamos en la primera, que es la de la línea 7, li x530, y comprobamos que en la línea 7, efectivamente, está esta instrucción. Los comentarios y las directivas, recordad que no aparecen. Aquí solo aparecen las instrucciones que me van a generar código máquina. Bueno, pues, esta es la instrucción. Pero, ¿qué ocurre? Que en realidad no es una instrucción de verdad. Significa que el rich5 realmente no sabe qué es la instrucción li, sino que es el ensamblador el que convierte esta pseudo instrucción en la instrucción real. Que la instrucción real sí que es con addy. Y lo voy a poner aquí en valor en decimal, para que lo veamos. Y, efectivamente, aquí sí tenemos la instrucción de suma inmediata, con el x5, x0 y el 30, que es la que conocíamos antes, pues el ensamblador astutamente nos la ha convertido. Es la instrucción de verdad a la que el rich5 sí que entiende que luego genera este código máquina. Si hiciésemos la operación inversa de desensamblar, si leemos este código máquina de una memoria o de un fichero ejecutable, lo que obtendríamos es la instrucción real, que es esta de aquí. Porque li es una pseudo instrucción que solo la entiende el ensamblador. Afortunadamente, en el mundo del rich5, las pseudo instrucciones están estandarizadas. Y lo que el estándar te obliga es que, por un lado, las instrucciones reales tienen que ser estas, las del rich5, pero las herramientas de trabajo, el ensamblador y todas las herramientas que se hagan, tienen que implementar también estas pseudo instrucciones. Así que, desde un punto de vista del programador, nosotros a partir de ahora siempre utilizaremos la pseudo instrucción li para inicializar, sabiendo que en realidad es una pseudo instrucción, aunque como programadores nos da igual. Si queremos implementar una versión del rich5 en FPGA, sí que tenemos que saber que li no existe, sino que lo que hay que implementar es simplemente con la instrucción de suma inmediata, Ahora, hacemos las dos acciones, la de sumar un número, un registro a una constante, o la de hacer la inicialización. Hay más pseudo instrucciones. Por ejemplo, si queremos hacer una transferencia, si queremos pasar lo que hay en el registro x5 al x6, pues ya vimos que eso también lo podíamos hacer con la instrucción de suma. Si yo pongo suma x6, x5, x0, como el registro x0 siempre vale 0, pues esto realmente, la operación que me está haciendo es x6 es igual a x5. Me está transfiriendo lo que hay del registro x5 al x6. Lo que pasa es que lo hacemos a través de la instrucción de suma. Bueno, pues esta también es una operación que se utiliza mucho, la transferencia de valores de un registro a otro. Por lo que se ha definido su propia pseudo instrucción, que se llama move. Mueve al registro x6 lo que hay en el registro x5. Esto es equivalente a lo que os he puesto aquí de x6 igual x5. Y fijaros que está en el mismo orden en el que lo escribiríamos si fuese un lenguaje de alto nivel. Con lo cual, esta la podemos comentar. Vamos a compilarlo para ver qué es lo que ocurre. Y efectivamente, miramos. Y en la línea 14, que es donde tenemos el move, lo vamos a volver a comprobar. La línea 14 es donde está nuestra transferencia. Es esta línea de aquí. En realidad es una pseudo instrucción porque se convierte en la instrucción real de RIGS5, que es la de suma. Y veis que utiliza el registro x0. Pues igual que como lo hacíamos nosotros. Pero como semánticamente la instrucción de transferencia es distinta que la de suma, se ha creado la pseudo instrucción del move. Esta también es una instrucción que usaremos mucho. Así que a partir de ahora, ya como programadores, nos centraremos en, y yo las llamaré indistintamente, instrucciones. A veces diré pseudo instrucciones, pero si digo que ley es una instrucción, me estoy refiriendo a que, bueno, en realidad es una pseudo instrucción, pero como programador es como si lo fuese. Si queremos saber si realmente es una instrucción, simplemente tenemos que ensamblar y fijarnos en la columna de en medio. Y aquí en la columna de en medio donde pone BASIC solo están las instrucciones básicas del RIGS5. Es decir, aquí solo están las instrucciones en ensamblador reales del RIGS5. Y que por tanto dan lugar a un código máquina. Y aquí van a estar tanto las instrucciones reales como las pseudo instrucciones todas mezcladas. Pero para nosotros, como programadores, pues van a ser como si fuesen instrucciones. En la wiki os he dejado la sintaxis para cuando luego hagáis los ejercicios. Esta es la pseudo instrucción LI, registro destino el valor con signo. También podemos asignarle valores con signo, menos 1, menos 5. Y esta es la instrucción de transferencia, MOVE, para mover el registro fuente al registro destino. Haciendo esta igualdad. Bueno, en realidad, ¿por qué hay esto de las pseudo instrucciones? Bueno, en realidad, la clave está en que uno de los criterios por los que se ha creado el RIGS5 es que lo que se quiere es que el RIGS5 tenga el menor número posible de instrucciones en su núcleo. ¿Y esto por qué? Pues porque cuanto menor número de instrucciones, menores serán los circuitos que hay que meter dentro y menos área nos va a ocupar el RIGS5, área de silicio. Si ocupa menor área de silicio, pues en la oblea de silicio, donde se hacen todos los procesadores, a la vez me caben más procesadores. Con lo cual, cada procesador me va a salir más barato. Entonces, uno de estos criterios de diseño es el de implementamos el menor número posible de instrucciones para que a los fabricantes les salga el procesador lo más barato posible. Muchos procesadores, estas instrucciones, la de MOVE o la de SUMA, en realidad son dos instrucciones reales. De hecho, en el RIGS5 se podrían haber implementado como instrucciones reales, pero entonces ocuparíamos más espacio. Se ha preferido separarlo de manera que solo hay una única instrucción que es capaz de realizar las dos operaciones y, por tanto, ocupa menos espacio, pero a cambio, las herramientas de desarrollo, el ensamblador y los compiladores, se tienen que implementar las pseudoinstrucciones. Las pseudoinstrucciones están estandarizadas y forman parte, digamos, de la definición del RIGS5. Si bien el procesador solo implementa instrucciones reales, pero las pseudoinstrucciones son parte de esta interfaz. Y luego, la otra solución que se ha tomado en el RIGS5 para que se pueda hacer todo más pequeño, es que en realidad el RIGS5, como se quiere que sea un estándar que pueda abarcar tanto procesadores pequeños, digamos, de gama baja como procesadores supergrandes que puedan estar en los supercomputadores, pues el juego de instrucciones se ha creado de una manera que sea modular y ampliable. Lo que nosotros estamos trabajando ahora, lo que es el núcleo del RIGS5, es lo que se denomina el RV32i, en nuestro caso, porque es el que estamos haciendo de 32 bits, es un núcleo mínimo que incorpora las instrucciones que estamos viendo en estos tutoriales, pero no tiene, son solo para números enteros, pero no incluyen ninguna operación avanzada de multiplicaciones, divisiones o otras operaciones para trabajar con vectores o con cosas más avanzadas. Solo, solo digamos, lo mínimo. Esto se garantiza que este núcleo no va a cambiar y ya está congelado, es decir, que ya los fabricantes pueden implementarlo tal cual. Pero como esto va a evolucionar mucho, pues se ha diseñado el juego de instrucciones para que sea ampliable. Y así se han desarrollado una serie de extensiones ya estandarizadas, por ejemplo, la extensión para multiplicar. Sería el RV32m, que incluye las divisiones, las multiplicaciones, hay otra extensión que incluye números flotantes, todo eso ya está definido. De esta forma, cada fabricante decide qué extensión meter. Pero incluso se ha dejado para que se puedan crear más extensiones en el futuro. Y puede haber un fabricante que sea compatible RichFive porque incorpora el núcleo, el RV32i, pero que le meta instrucciones nuevas. También se ha diseñado de manera que mediante software, este, por ejemplo, el RV32i no tiene multiplicaciones ni divisiones, pero se ha hecho un sistema que permita que las puedas implementar mediante software. De forma que dices, bueno, de acuerdo, mi procesador no lo implementa, pero por software se pueden implementar. Y hay mecanismos para que se pueda hacer. Si lo implementas en el procesador, irá más rápido. Si no, pues te lo tendrás que meter en bibliotecas y irá, pues, un poquito más lento. Pero toda esta arquitectura es lo que está definido en el RichFive y es lo que nos permite, pues, que sea una arquitectura moderna y ampliable. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el RichFive os acompañe. Gracias. 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 Gracias.